Bueno estas son las puntas que vamos a usar el día de hoy en este video Empezamos despintándonos las uñitas Empezamos aplicando nuestra base en todas las uñas Vamos a hacer una T inversa en color blanco Y vamos a rellenar dándole la formita a la uña Rellenamos Vamos a empezar a hacer los punticos para hacer una nubecita Vamos a hacer 5 o 6 punticos Y después empezamos a rellenar Ahí ya la habíamos arreglado Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo 5 o 6 punticos, rellenamos Y así van quedando nuestras nubecitas Vamos a hacer 2 punticos Y ya vamos a hacer 4 líneas haciendo una estrellita Así quedaron esas estrellitas Vamos a pegar punticos azules Echamos pega Y ponemos los punticos Seguimos Seguimos Con nuestra mariposa La despegamos Y la pegamos en la parte de abajo del uña Así quedó Vamos a seguir con la otra uña Y vamos a echar pega En la mitad de la uña para arriba Vamos a pegar nuestros aritos azules Y también vamos a pegar punticos azules Así va quedando Y vamos a hacer punticos en la parte de abajo Punticos blancos Seguimos con una cortina Rellenamos Hacemos 2 líneas Y en la parte de abajo vamos a pegar 4 punticos azules 1, 2, 3, 4 Y así quedó Por último vamos a hacer la T inversa Y hacemos lo mismo Rellenamos Echamos el transparente Y así quedaron nuestras hermosas uñas Y así quedaron nuestras hermosas uñas